Academia No puedo parar No me canso de gritar Porque siempre brillará La Academia Como un cielo que me pinta el corazón La Academia Me bota la alegría La pasión celeste y blanca De una banda que se quiere ver campeón Academia No puedo parar Academia Cada vez te quiero más Academia 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 No puedo parar No me canso de gritar En tu sentimiento Ya hay una sola Academia Un romance que no entiende la razón La Academia Porque vos sos la locura Si es la vida Sos mi viejo Mis amigos El aguante Y la emoción Academia No puedo parar Academia Cada vez te quiero más Academia Academia No puedo parar Academia No me canso de gritar No me canso de gritar Academia Academia No me canso de gritar Academia En tu sentimiento Academia No puedo parar Academia No me canso de gritar Cada vez te quiero más Academia No me canso de gritar Academia En tu sentimiento Academia No puedo parar Academia No me canso de gritar Academia 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 No me canso de gritar 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 en su sentimiento Acabé, no puedo parar Acabé, cada vez te quiero más Acabé, no puedo parar Acabé Porque el amor nos explica, solo se siente Porque a pesar de todo, seguimos teniendo la sangre azulgrana Y porque las cosas de familia se hablan entre familia Somos la voz de la hinchada La voz de la hinchada Somos la radio de la barra Vengo de la cabeza Soy de una banda descontrolada Hoy no me cabe nada Vas a correr porque sos cagón Son todos unos putos Unos amargos Unos buchones Llaman a los botones Vinieron todos Se quedan dos Hoy vas a correr Porque sos cagón Con el culo roto Porque mando yo Voy a salir de caño Ya estoy reduro Estoy repasado Como ya estoy jugado Me chupa un huevo Matarte o no Mi vida es un infierno Mi padre es chorro Mi madre es puta Vos me manda la ayuda Y yo te mando para el cajón Yo soy el error De la sociedad Soy el plan perfecto Que ha salido mal Vengo del basurero Que este sistema Dejo al costado Las leyes del mercado Me convirtieron en funcional Soy un montón de mierda Brotando de las Amigos y amigas Buenas noches Bienvenidos a otro programa Más de acá de radio Muchachos Llevamos en el séptimo programa Pónganse pilas Que hoy se viene un programón Que bacán estar otra noche Más con ustedes Hoy tenemos un programa Súper Súper bacán Así que toda la gente Que pilas Que la gente Tuvo que haber venido estudiando Y se viene la data del ciego Con unas preguntas Los casas Así que pilas Si se quieren ganar premios Se vienen Un montón de notas Que dices cieguito ¿Cómo vas? Buenas noches ¿Qué más muchachos? Un abrazo para toda la familia Azulgrana Hoy jueves De acá de radio Vamos a meterle con todo Ah Está ese cieguito Qué bacán Oye También está con nosotros Pablo Emilio ¿Qué dice Pablo Emilio? Oye Hoy tenemos Me dijeron que Que hoy No sé por qué viniste de eterno Amigo Nos puedes contar ahí No cacho bien Qué pasó Hola Hola amigos Sí Buenas noches Bienvenido al programa Acá de radio Número 7 Y estamos elegantes Primero porque es acá de radio Y segundo porque vinimos a una reunión Con el padrino Y toda la gente La mafia No se pierdan Tiene que quedarse hasta el final Porque va a estar bomba Esa es Qué bacán Bien mijo Esa es También está con nosotros De nuestro pana El Tony Descontrol Master Que dice mi hijo Oye Y también por ahí Sé que los muchachos andan de fiesta También Así que también se viene eso después Buenas noches a toda la gente Que ya se va conectando Acá de radio Jueves de banda Jueves de acá de radio Con todos los amigos La familia Y Hoy sí Nos fuimos de fiesta La semana anterior Ahí con los panitas rusos Y nos encontramos De ahí las cosas Y luego van a ver Las sorpresas Que les tenemos Esa es Entonces Nos sigue jueves a jueves Esa es O sea Y qué bacán Entonces que la gente Que no se Que no se desconecte Porque Después en el programa Va a estar Un programón Muchachos Ya van a ver Los que quieran ver Los que realmente quieran ver Esos videos que están Pero de otro nivel Pónganse pilas muchachos Que hoy estamos En un programón Hoy también tenemos Hoy también tenemos Un invitado especial Que es el expresidente Del club Vamos a estar Con el Juan Manuel Aguirre Aquí hablando En vivo De todas las notas Del Deportivo Quito Así que muchachos Toda la gente Que está conectada Igual Y nos quiere dejar Todas sus preguntas Nos puede dejar Aquí abajo En los comentarios Qué preguntarle A Juan Manuel Entonces No sé Pablo Emilio Tú me vas confirmando Por ahí Si estamos listos Con el invitado O si no todavía Sí, sí Ya estaba Por ingresar Hasta eso Igual que toda la hinchada Ahí apunten Vayan escribiendo Las preguntas Que tengan Por hacerle Y nada Para nosotros Hacerle llegar Dice que Ya en tres minutos Está conectado Acá en el tráfico El tráfico del COVID Oye mijo Verás Vamos a Vamos a Unos saludos De aquí De los muchachos También que ya Se están conectando Activados Vamos a ver Si es que podemos Leerlos Por ahí Verás El Panabairo Desde San Guelquito Que dice Mijo Bacán Alexander Dice Desde Chillo Cox Está Daniel Cajas También de Buenos Aires Saludando Capelo También presente Jonathan Zúñiga Desde La Tola Zangolquí Presente También Vi por ahí También a Oye de Todo lado La gente Conectado Sí Sí Más Saludos La gente Del Chente Del Valle de los Chillos Con los panitas Está ya siempre Full sintonía La banda El Brujo También los De las trece El próximo Programa Muchachos No se Pierdan Que estarán Con nosotros Invitados La banda Del Yogurt Del Deportivo Pero porque Les gusta La leche Les gusta La leche Entrenan Esa es Un saludo Para Tortuga Que está Allá En Solanda Al brother Tortuga Pila Tortuguita Que dice Mi hijo Tortuga También el brother José Muyo Que siempre Está activado El pana José Muyo Es del primerito Que se Prendido Deben darle Algo Al pana Muyo Un saludo A Cogor Pila De ahí Que se Queme Ahí está Aquí lo vi Desde Mountain Desde Mountain View Esa es Oye Un poco para ir entrando En tema De lo que vamos De lo que vamos A tratar El día de hoy Y nuevamente Les repetimos A todos los muchachos Que están conectados Sus comentarios De aquí abajo Vamos a entrar En la entrevista Con Juan Manuel Aguirre Así que cualquier duda Que ustedes tengan Bienvenides desde el espacio Suyo también Para nosotros Poder transmitir A través de este canal Su voz Sus preocupaciones Todo lo que ustedes Quieran comentar Entonces no sé Para entrar un poco Ahí en materia Algo que ustedes Quieran comentar De nuestro invitado No sé por ahí Pablo Emilio Siguito Sí Parece que ya entró El invitado amigo No sé si Estás apagado La cámara Juanma Y el micrófono Sí No sé si está por ahí Activado No activado Parece que ya está Aquí Aparece que ya está conectado Pero no lo veo Con la cámara Pero bueno Un poco ahí Para No se lo ve No se lo ve Deja de subir Ese Tony También está Prendiote Con las Con las luces Ahí mi hijo He hecho discoteca Es la fiesta rusa Sí Ahí mi hijo Mi hijo estoy en el subterráneo Todavía Aún no puedo salir Muy bien Mi hijo Esa es la que vale Oye Creo que está conectado Juan Manuel Pero no No le veo Con la cámara Encendida No sé si quieren Antes Como les decía Antes Antes de iniciar Este Si quieren Comentar algo Del invitado Juan Manuel No sé si te recuerdan Desde cuándo Tomó la presidencia Del club Bueno Juan Manuel Yo pienso Dentro de la directiva Desde En la época De José Lito Cobo Momento que José Lito No sé si se acuerda La hinchada Hubo el tema Que Los otros directivos Estaban como que Un poco aprovechándose De él Y bueno Cuando entró Hubo el El problema Cuando entró la barra Y salieron Todos los directivos Pusieron la renuncia Se quedó únicamente José Lito Una persona más Y el vocal Que era el representante De la barra Y se tuvo que Reestructurar Todo el Todo el directorio Del club Cuando pasa eso José Lito Nos entregó un poder Para nosotros Recuperar Algunos bienes Propiedades Y una planta Que estaba pendiente De parte De Loyal Promo Que era una empresa Que realizaba Las asociaturas En el club Por los años 2012 13 me parece Le debían Cerca de 45 mil dólares Al club Y la mafia Bueno Fue a apretarlos Y consiguió Recuperar ese dinero Mediante una mediación Esta mediación Se llevó a cabo Porque nosotros Necesitábamos Un abogado Mediador Ahí entra En juego Juan Manuel Aguirre Entra como abogado Defensor de parte De Mafia Subgrana Y de parte Deportivo Quito Y posteriormente Ya se quedó Como abogado Como cíntico Y vocal En la directiva De José Lito Cobo Después Con el pasar Del tiempo Pasó la directiva De José Lito Entraron Estos ladrones De Pasto Calle Y bueno Al final de ellos Entra la directiva Encabezada Por Juan Manuel Oye Sí, sí, sí Lo recuerdo Lo recuerdo Claramente Y claro Cuando pasó Todo esto Era la época Más dura Del club Y claro Recordar que nosotros Estuvimos ahí presentes A tope Siempre Con todo Con todo Lo que Lo que Saben El club Y yo creo Que la verdad Que si nosotros No entrábamos En esos momentos Difíciles Para el club Hubiese 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 sido Algo Súper Complejo Porque Nadie Hubiese Hecho Respetar Los derechos Del club Se hubiesen Quedado Estos Pasto Calles Se hubiesen Quedado Los Romeros Toda esta gente Que al final No dejó haciendo Pero nada Y lo que hacía Más y más daño Y seguía Andando a la crisis Entonces Fue una etapa Súper crítica Pero creo Que gracias A toda la hinchada Yo no diría Solo la mafia Sino mucha gente También de la hinchada Que se fue sumando A eso De meter presión De hacer las cosas Distintas De barrer la casa Desde adentro Creo que Nos ayudó A ir para adelante Y como dices tú Desde ahí Comienza también Una nueva Una nueva historia En el club Sí, sí, sí Fue tal cual así Y justamente no Yo te decía La mafia Porque entramos Nosotros Al menos De estos ladrones De Loyal Promo Que era la empresa Que hacía Las asociaturas Del club Nosotros tratamos De buscarles Y ya no existían Ellos como empresa Entonces El modus operandi De estos tipos De aseos Que tenían Loyal Promo Cogían plata De algún evento O de algo Y mandaban A la empresa A liquidación Entonces claro La empresa Entraba a liquidación Y lo quebraban Y creaban Una nueva empresa Con otro nombre Entonces ya no tenían Que responder ese dinero A los que se cogieron El dinero Hicimos un medio operativo Amigo de inteligencia Les caímos A las nuevas oficinas A las nuevas casas Hasta que sí o sí Tuvieron que pagarle El Deportivo Quinto Pero va por la intimidación Que generó la mafia Entonces Claro En ese momento Todos culparon Parte de la hinchada Colocó a la gente A la mafia Que las cosas No deberían ser así Y otra parte De la hinchada Pienso que nos apoyó Porque Yo pienso que En este tipo de cosas Esperar Parte de la justicia Estamos como estamos Por eso mismo Hay que tomar acción Es que no hay otra forma No sé qué opinas tú Cieguito Tony Pero yo creo que Hay que tomar acción En esos momentos Porque Si uno no hace las cosas Ver que las cosas pasen Es difícil O sea Las cosas no pasan Por sí solas No sé qué opinan ustedes Sí, yo creo que la acción La acción es primordial En todo ámbito De reclamo El diálogo En muchas ocasiones No suele ser el camino Sobre todo En aquellos que tienen La posibilidad De salvaguardarse Como ya lo decía Pablo Emilio En las leyes En este caso Los manes Fácilmente Ya escondieron Su negocio trucho Y legalmente Los manes Habían despojado De la deuda Entonces había mecanismos ¿Cuál era el mecanismo? Pues la acción Y en ese ámbito Yo creo que tú dijiste Algo muy cierto Carlitos Si no estaba La gente Si Deportivo Quito No estaba con su gente Con su hinchada Otro sería el cantar Yo creo que incluso Esa pasividad Que existía Por parte de otros dirigentes Fue la que Desbordó a Deportivo Quito Cuando tomó la batuta La gente Fue cuando empezaron Los cambios Aunque fueron un poco tarde Pero ahí lo estamos levantando Al equipo Claro, claro Porque yo recuerdo Inclusive que Hay muchos dirigentes Que querían Ya liquidarle al club Que querían acabar Con el club Ya lo vamos a preguntar También a Juan Manuel Pero habían dirigentes Que querían ya terminar Con el club Porque sentían Que con eso Iban a borrar También su Todo lo que hicieron Entonces Eso Creo que ya estamos También con el invitado Solo que se nos borró Pablo Emilia No, no, ahí anda Ahí anda Pablo Emilia ¿Qué dice? Oye, creo que ya estamos Con el invitado No sé si me confirman Sí, ya está Ahí Juan Manuel Listo, listo Oye, entonces estamos Mateo, ponte pilas Ahí cuadrando las cámaras Que no salga todo Es cuadrado Pilas Entonces, bueno Queremos darle la bienvenida A nuestro invitado Este Un poquito tarde Pero lo importante Es que estés aquí Oye, Juan Manuel Gracias por estar Buenas noches Bienvenidos a Bienvenido a Cade Radio Este Este programa Que ya tiene Mucho tiempo Que lo retomamos Después de De algún tiempo También Y que estamos Gustazos de compartir Con toda la hinchada Entonces queremos Darte la bienvenida Primero y agradecerte Por estar aquí En Cade Radio ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo vas? No, pues Muchísimas gracias A ustedes A todos los que Hacen Cade Radio Aquí estamos Para hablar un poco De nuestra pasión Y bueno A ver Contar anécdotas Contar cosas Que algunos No saben O no quieren saber O se hacen los distraídos Pero bueno Aquí estamos Para Para hablar De todo esto Tan lindo Que nos une Porque eso Es lo que nos une La pasión La grada El grito El cántico El bombo Hoy estás Barbar Esto es como El náufrago Ya me tocó Ahora por la Por la pandemia Entonces ya me tocó Dejarme la barba Está bien Está bien Bien, bien No, gracias Juan Manuel Este, ahí En la bienvenida No sé, algo Si hito que le quieras Comentar a Juan Manuel Sí, Juan Manuel Qué gusto verte Un abrazo A la distancia La familia académica Sé que saldrá Adelante De este difícil momento Para toda la Hinchada azulgrana Juan Manuel Quizá Tú marcaste Un momento Importante Sobre todo Porque logra Ser uno De los directivos Que llega Desde las gradas Que muchos dirigentes Llegaron De otro modo De otro modo Muy distinto ¿Qué te pudo hacer? ¿Y qué no No alcanzaste De lo que te fijabas Sobre todo En ese proceso? Me refiero al antes Lo que tú querías hacer Y lo que al final Se pudo y no se pudo hacer Oye, este hito Y perdón, Juan Manuel Que les interrumpa Un segundito ¿Qué les parece? No sé qué te parece Juan Manuel Verás Para arrancar Nosotros siempre tenemos Un segmento De ese hito Y justo para topar El punto que tú Acabas de preguntar Tenemos un segmento A todos nuestros invitados Donde vamos Mostrándoles A través de unas imágenes Algunas Algunas etapas De la vida De nuestros invitados Entonces ¿Te parece Si vamos viendo Cada una de estas imágenes Y vamos conversando Justo lo que dice El seguito Un poco La historia Desde antes Desde cuando arrancó Todo ¿Te parece? Encantado Chévere Gracias Buenísimo Ya, buenazo Vamos Entonces Yo les voy a compartir Mi pantalla Perdón que ahí Se medio quedado Con la tecnología Así que Tendránme paciencia Esperan Ahí va Espérate Ahí estamos Ahí lo ves Sí, claro Sí, sí Ya, buenazo A ver ¿Qué nos puedes contar Ahí un poco De lo que se ha dicho Adelante? Cuando no le salía La varo Cuando andaba De canigia A ver Esa época universitaria Ese es un viaje Que tuvimos A Manaví A un interuniversitario Fuimos campeones Aquí de Pichinche Le ganamos A la Católica A la UTE ¿Qué jugador? Grandes recuerdos Sí, claro No, no, no Pelota, fútbol Papá Y en la Católica Habían grandes jugadores Me acuerdo Entonces Grandes épocas universitarias Que también Teníamos grandes jugadores Ahí en la En la Universidad Internacional Y ahí teníamos El profe Salas El profe Salas Era el entrenador Ah, el Renato Claro, claro Sí ¿Qué año fue esto? Esto tiene que haber sido 2001 Ah, mira 2001 Sí, claro Qué bacán Oye, vamos con la siguiente O sea Chance En la cancha Ahí creo que menos Pero Vamos con la siguiente Esta Eso fue, claro La Tacunga La Vuelta Olímpica En el 2008 El mejor viaje del mundo Porque Porque además La Tacunga Yo viví en La Tacunga Diez años Y la anécdota ahí Es que yo siempre Yo también tengo Una afinidad con San Lorenzo Desde hace mucho tiempo San Lorenzo de Almagro Y vi que la Vuelta Olímpica La dieron en Rosario Central Con el Bambino Veira De Té Entonces decía yo Algún día Que el Quito quede campeón Fuera de la ciudad Sería un carnaval Además que me encantaría También verlo en el Olímpico Atahualpa En nuestra casa Pero siempre tenía Esta fijación De los viajes De que cómo hubiera sido Y créanme que fue El mejor viaje del mundo Fue el partido soñado Y que me recuerde Y me hace Me da carne de gallo A mí Porque realmente Esa fue una verdadera fiesta Que hicimos en La Tacunga ¿Y cuánto festejaste? ¿Siete antes y siete después? Como la de San Pedro En San Pablo No, terrible Fue Eso fue Eso fue El 3 de diciembre Y yo me Tuve que Yo tuve que viajar A los Estados Unidos Porque nacía mi hija Justo en el 2000 Ella nació el 8 de enero Del 2009 Y yo me fui Después de que dimos La vuelta olímpica Aquí contra el deportivo Cuenca Y pero claro Fueron como 10 días De festejo Fue un Fue un carnaval Intenso eso Espectacular Espectacular Vamos con la siguiente Uf claro El muro La gran bandera Nosotros tenemos dos banderas Que significan mucho Para nosotros Es la del muro Que igual viajaba Fue a La Plata También Y mis amigos El muro Es algo significativo Porque desde Desde que empecé a ir A la preferencia Y me paré en el muro A dar el grito de guerra Ya empezó a ser parte De nosotros Y claro El muro Mi familia Mis amigos Todos los que están Todos los Con los que me veo ahora Con los que son parte De la dirigencia El muro Es increíble Mis amigos Como se dice Mi banda Entonces Lo mejor que ha pasado El muro ¿Y recuerdas La primera vez Que viste a la cancha? Claro Sí No, no, no Lo que pasa es que Yo iba al estadio Desde chiquito Mi papá me llevaba La culta barra Entonces Iba de chiquito Yo salía de la mano De Colombo Mendoza De los hermanos Aguinaga Llevaba las banderas grandes Cuando había Estas banderas Que dejaban salir Le veía Higuita Cuando inauguraron Las luminarias Esas cosas Que le quedan Me dio una camiseta Eduardo Emilio Avilarete Con el 27 Me acuerdo Y de ahí Un día Me rayé Y me fui A la preferencia Y ahí Empezó La locura Son de esas cosas Que otras hinchadas No le entienden No lo han vivido nunca Otros hinchas De otros equipos No lo han vivido nunca Y nunca lo van a vivir Sí Exactamente Sí De verdad Listo La siguiente Mi tatuaje El nombre de mi hija Es muy importante Para mí Tenerle en la piel A mi hija Y además Tengo otro tatuaje Entonces Que es Mis otras dos pasiones Los Rolling Stones Y el deportivo Loquito Entonces Son cosas Que han marcado Mi vida Y creo que Las tengo bien Bien estampadas En la piel Buenísimo Genial Vamos a ir la siguiente Ah Carcelén Carcelén No sé si alcanzas a ver Ahí Medio ahí Por acá Ah El hueco ese Claro Hubo un accidente Ahí Pero ese Ese accidente Fue cuando estuvimos nosotros O cuando estuvimos Los Mayorga No me acuerdo Porque hubieron dos accidentes Yo lo recuerdo Bueno Este digamos Que es una imagen Representativa Porque si tú te acuerdas Ya los muros De la parte De la punta De Carcelén Comenzaban a caer Si no por accidentes Sí, claro Por lo mal hechos A qué reducción Para ti Sí Yo lo que creo Que es parte De la historia De nosotros También El tan lindo Complejo deportivo Que tenemos Ese muro Yo creo que Hay que hacer Un mural Que sea La bienvenida A la casa El deportivo Quito Creo que Ese sector Es privilegiado Al tener al mejor Equipo La ciudad En ese sector Y yo creo Que ese mural Se lo debería tener Con una expresión Del deportivo Quito Yo creo que Deberíamos trabajar En ese sentido Para que se pueda Mejorar En el embellecimiento Tanto de la ciudad Tanto de la ciudad Y ahí Era un buen Y ahí Era un buen césped Entrenábamos Pateábamos A las presiones Del arco Y luego Ibas viendo Cómo de a poco Eso iba quedando Como un potrero Entonces es un poco La decadencia También Sí Puerta muy abierta Para que pueda Hacer muchas cosas Que creo Que no tuvo control No tuvo alguien Que le diga No hagas esto Hizo cosas Positivas Hizo cosas negativas No es mi amigo Pero El trabajo de él Se vio reflejado En los campeonatos Se manejó Irresponsablemente Y yo Las veces que le he visto Le he dicho Oye tú eres el puntal De la tragedia Del Deportivo Quito Yo creo que hay Tres puntales Entonces le digo Que él es uno De los puntales De la tragedia Que estamos viviendo En el presente Del Deportivo Quito Pero como gerente Deportivo Se manejó bien Hizo muy buenos equipos Pero se manejó Irresponsablemente El club Justo estaba viendo Ahora un recuerdo Que pasó Que ponían En la página Del Deportivo Quito Ese partido Que le ganamos A Liga Con gol de Chavo Alustiz Ayer era un cuadrazo En el 2002 Pero claro Con un manejo Tan irresponsable Que no se podía sostener Un equipo de esa manera Así es Buenísimo Chévere ¿Quiénes son ellos? Los Pastocalle ¿No te acuerdas? Ah los Pastocalle Claro Sí absolutamente Miren En este tema Yo estuve En la dirigencia De José Lito Cobo En el año 2015 Cuando hubo esta estampida De los dirigentes Que le dejaron solo A José Lito Cobo A la hija Y a dos dirigentes más Yo le ayudaba En un par de temas legales También fui parte De esta dirigencia Lo digo Con absolutamente orgullo Y con la frente en alto El hecho El hecho de que Cuando se firmó Este convenio Con la Pastocalle Me parece que es el nombre El único dirigente Que no firmó En AFNA Fui yo Porque yo me oponía A entregarles El equipo a ellos Eso consta en actas Consta en escritura pública En las que se entregó La administración De un deportivo Quito A estos fascinerosos Y desaparecieron De la paz de la tierra Nadie sabe quiénes son Dónde están Si existen Si vive No mueren Si Vladimir Dávila Era una persona Que era conocida Relacionada Con algún ex directivo Me parece Pero de ahí El señor El presidente Que no recuerdo el nombre Era un pobre señor Que le cogieron De tonto útil Y le hicieron firmar Como presidente Pero de ahí El que manejaba todo Era este Individuo Vladimir Dávila Si Si Recuerdo Esta ¿Qué opinas de esta? Esta es la de Independiente del Valle Cancelato de Ura A ver En esto de Independiente del Valle Hay que ser claros Yo creo que Hay una Malinformación O un teléfono dañado Cuando nosotros Nos hicimos cargo El Deportivo Quito Había Uno de los Y todavía le seguimos Debiendo a la Independiente del Valle Eran como La deuda Aproximadamente De ellos Era 60 mil dólares ¿Y por qué eran Estas deudas? Porque Nos cobraban Derechos de formación Lo que el Quito Nunca cobró Lo que el Quito Nunca activó En ninguno De sus jugadores Entonces Para levantar La suspensión Que empezaba Con nosotros Para empezar El campeonato Con Relés Por lo que Ustedes sabrán Recordar En marzo Del 2017 En marzo Del 2017 Que ganamos 1-0 Con gol de Orobio Nuestro primer Triunfo Como dirigencia Ahí nosotros Nos tuvieron Contra la pared Y nos dijeron Miren Si no firman Un documento En el cual Nosotros Además Nosotros le cedemos A deber Al Independiente del Valle Por esta deuda Que les digo Que hasta ahora Estamos pagando Jorge Iván Jorge Iván Manchero Ha entregado Unos cheques Personales Para seguir pagando La deuda Nos decían Miren Nosotros En la dirigencia Que estuvimos Cuando fuimos Vicecampeones Habíamos acordado Con la dirigencia En ese entonces Y así que Si ustedes no reconocen Que nosotros Tenemos la deuda Nosotros no vamos A levantar La suspensión Y además Nos tienen que dar Yo les di un cheque De 5 mil dólares Mío Personal Y otro Me parece que Al de Jorge Iván Me parece también Que les entregamos 10 mil dólares Esa deuda Yo creo que se tenía Que haber cobrado En el momento Que se dio En ese año Creo que era El 2014 O 2015 Me parece que En ese entonces Los dirigentes Pecaron De De inocentes Y no se cobró Esa deuda Y de ahí Fue acarreando Fue acumulándose Esta deuda Con los derechos De formación Y como digo Hasta ahora Tenemos deuda Con Independiente El Valle Ok Listo Los gatos locos Los gatos locos Alguna vez Nos decía César Pardo Papá En estos gatos locos Que estaban Estaban en la preferencia Porque a veces Nos quedábamos Un poco Después de los partidos Se llaman Estos gatos locos Después cuando hubo Una pelea Con la hecha De macarada Decían Ve estos gatos locos Qué lindo Y entre ellos Estaba uno de los hijos Que también estaba Entre los gatos locos Y no, claro También Nos pusieron Ese De los gatos locos Y claro Y ahora Con la dirigencia Se vio demostrado Que estos gatos locos Tienen aguantes Un lindo reto Ser candidato A concejal Con el doctor Jorge Yuna Machado Yo creo que Aquí hay un tema Que me replican Y me dicen Que yo utilicé Al Deportivo Quito Para Yo te iba a preguntar eso Para ser candidato Desde ahí Desde la Plataforma Que Deportivo Quito Era hacia allá Yo estoy convencido Que no es así Te lo digo sinceramente A ver Miren Les voy a comentar Para que Juan Manuel Aguirre Sea candidato A presidente En el 2017 Les voy a hacer claro Fui la última opción Porque opciones Antes A mí Estaba Jorge Iván Mancheno Patricio Salazar Ricardo Acosta Y otro ex dirigente Que no recuerdo el nombre Ellos eran Las personas Que tenían que ser candidatos Porque en el estatuto De ese entonces Se tenía que Tener las calidades De socio Dos años Y ser ex dirigente Entonces ellos eran Y yo también podía hacerlo Miren Yo he sido socio Para que Para algunos Desubicados Miren Miren cuántas veces He sido socio Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y les voy a publicar Luego Son más de veinte años Que he sido socio Miren Más de veinte años La última opción Para ser presidente Del Deportivo Quito Era Juan Manuel Aguirre Cuando Asumo La presidencia Dije No sé si es que vamos a llegar En el primer partido Yo dije Pucha qué lindo Que ha sido esto Después fue un Un trajinal Que gracias al equipo Que me acompañó De mis dirigentes Y de la hinchada Logramos subsistir Logramos cumplir Los objetivos Que Deportivo Quito Se mantenga Debido a la labor Que se hizo Debido a la responsabilidad Que se tuvo Con el equipo Debido a los resultados Deportivos Que se tenía Porque ojo Que a nosotros Nos descendió La federación Nos defendieron Nos da creencia Nos descendieron Los desdirigentes No descendimos Nosotros deportivamente Nosotros deportivamente Hemos hecho un equipo Más bien ganador Y en este En este En esta vorágime Me invitan A ser parte De la candidatura Para concejal Yo me demoré Cuatro meses Para aceptar Esta candidatura Y Acepté Pedí la licencia Respectiva Era un reto lindo En mi vida En mi profesión No utilicé Al Deportivo Quito Porque si hubiera Si hubiera querido Utilizar al Deportivo Quito Lo hubiera hecho Desde mucho antes Cuando estaba en Primera Cuando estaba en Copa Libertadores Cuando estaban Los festejos Yo lo recogí Al Deportivo Quito Casi insoletas Casi desapareciendo Estuvimos a minutos Desaparecer Y se me invitó A ser parte de la política Yo alguna vez dije Yo no voy a meterme En política Yo me dedico A mi profesión Y se me invitó El proyecto Me pareció interesante Y son cosas Que uno en la vida Tiene que tomar los retos Tomé el reto Perdí Y de ahí Seguí siendo Presidente del Deportivo Quito Y los que crean Que utilicé Al Deportivo Quito Están en todo su derecho Absolutamente Están en todo Yo respeto ese criterio Pero las circunstancias Fueron así Como digo Si yo hubiera querido Utilizar al Deportivo Quito Yo me hubiera lanzado O hubiera pedido Que ser Síndico A Fernando Mantilla Santiago Rivaleneira A tener el nombre Cuando éramos campeones Y ser un exitoso Y ahí iba a ganar Pero no fue así Entonces Esa fue la historia De cuando fui candidato A concejal A concejal Buenísimo Yo estoy Mira yo estoy convencido De lo que tú dices En este punto Creo que no Creo que Estoy seguro Que no fue así Pero yo sí tengo Una pregunta Juan Manuel Y tú sabes Que soy el primero Que hago esta Esta pregunta Siempre te la hago Siempre te la hago Y siempre te la repito Y no Nunca con el afán De destruir Porque como tú dijiste Al inicio De esta entrevista A nosotros Nos une un mismo motivo Un mismo camino Y qué mejor ir Hacia allá todos Entonces No con el afán De destruir Sino al contrario De intentar construir Yo he sido Uno de los De las personas Que siempre he dicho ¿Cuál era el plan A largo plazo? Esa es mi duda Más grande Que yo he tenido siempre Cuando tú tomaste Cuando tú tomaste La dirigencia Yo no voy a Bajo ningún concepto A decir que Que lo que se hizo No fue algo Algo loable Que es tomar el club Casi caído Que se necesitaba dinero Eso es indudable Pero tú sabes Que como administrador Y que estás en la agencia Metropolitana de tránsito Tú sabes que no puedes Planificar Este El cómo sobrevivir Tienes que planificar A largo plazo A dónde quieres llegar Entonces ¿Cuál era ese proyecto Que tú tenías planteado? ¿O cuál es el proyecto Que tienen planteado En este momento Hacia largo plazo? Porque al final Así se puede construir algo Teniendo un objetivo A largo plazo A ver Tu pregunta es Absolutamente Interesante A ver En el deportivo Quito Cuando nosotros Tomamos Estuvimos Les digo Es la verdad Nosotros estuvimos A diez minutos De que el Quito Desaparezca Yo estuve en Guayaquil Me tocó Adelantar mi vuelo Me fue a ver Mi amigo Moto Barriga En el aeropuerto Nos hicimos Creo que veinte minutos Porque teníamos Que entregar la lista En AFNA Porque si no Entregábamos la lista Porque además Institucionalmente Lo que ha hecho Esta dirigencia Con la que está Actualmente Porque creo que somos parte Es institucionalizar Al deportivo Quito Miren Hemos ganado Las elecciones Como tienen que ser No era un grupo De dirigentes O de amigos O de hinchas Del deportivo Quito Que decían Tú eres presidente Como fue Joselito Cobo Se reunieron Nos reunimos Porque también fui parte Nos reunimos en AFNA Y era la comisión De salvataje Y vamos La deportivo Quito Ahora sí Ahora sí Fueron de las En las últimas Diez años Ustedes Observen la historia Y miren Cuando se realizaron Elecciones Cumpliendo con los requisitos De ley Fue con Con AFNA Y Juan Manuel Aguirre El único candidato Entonces Somos candidatos Ganamos Y créeme Que en deportivo Quito Hay que vivir El día a día Puedes tener Muchísimos Objetivos A largo plazo Puedes tener Objetivos A mediano plazo Pero qué sucede Si es que Aparece un señor En este entonces A mí me gusta Siempre dar nombres Yo no me ando Ni sé qué Miguel Ibarra Que no nos dejó jugar Se acuerdan Un partido Tenemos una persona Que no quiere Aceptar las condiciones De las acreencias Y de la capacidad Económica Que nosotros tenemos Y no jugamos Entonces Para mi concepto El proyecto Tiene que ser Una institución sólida La institución sólida Se hace con Con instrumentos legales Con elecciones Bien hechas Escuché la entrevista Del expresidente Esteban Pacheco Y realmente No creo que sea abogado Realmente no creo Que sea abogado Tiene que ser Tiene que tener Otra profesión Decía que No importa las elecciones No importa la legitimidad Yo creo que Esas son las bases Sólidas de una institución Nosotros ya reformamos Los estatutos Ya tenemos Una institución Acorde a la sociedad Teníamos estatutos Desde el año 50 Que nadie topaba Los estatutos Nosotros ya los reformamos Entonces El querer Tener Un proceso A largo plazo Es muy difícil En la actualidad Porque tienes que Trabajar con el Con el dólar Que te ingresa Ese dólar Tienes que partirle A la AFE Tienes que partirle A los otros acreedores Tienes que repartir A la FIFA Tienes que repartir A los juicios Que tiene en vía civil El Deportivo Quito Entonces Es muy difícil Tener una planificación A largo plazo Hay que ser realistas Me encantaría Que el Deportivo Quito En dos años Esté en la Serie B Esté en la Serie A Le extraño al Deportivo Quito Pero también creo Que hay que ser realistas En este punto O sea El vender humo Es facilito Acuérdense Que nos decían Que ya viene La plata de Arabia Que ya viene La plata de los mexicanos Que ya viene Una bóveda Que ya viene En un camión Desde Italia Que ya están Las avionetas llegando Y nunca llegó Nunca plata Nunca llegó Más bien nos ponían Deudas y deudas Y deudas Y entre ellas Estaba el señor Pacheco Que nos endeudó Con una señora Mabel Bastidas Que espero que se acuerde Entonces Que vengan dirigentes Y que te digan ¿Sabes qué? Yo te ofrezco el oro Y el moro Dices bueno Bienvenido Y después Era el figureteo Y se fueron Entonces A largo plazo Es muy difícil Yo trabajo Yo estoy en contacto Con mis compañeros De la dirigente Ahora yo soy Un expresidente Soy un ex dirigente Y seguimos De las mismas Porque muy fácil Es decir Tengo un grupo De empresarios ¿Cuántas veces Nosotros los hinchas Del Deportivo Aquí te hemos escuchado Tengo un grupo De empresarios ¿Y qué han venido A hacer los empresarios? Aprovecharse la situación A vender jugadores A vender jugadores A liberarse Entonces Yo sí creo que Teniendo la base Sólida Ahora de tener Un estatuto Fuerte Tenemos Un complejo Que ya Es funcional Tenemos un proyecto De estadio Es ahí donde Podemos ir caminando De a poco De ir poniendo Ladrillo Tras ladrillo Pero si es que Yo vengo Y les digo Señores ¿Saben qué? Yo quiero Que el Deportivo Quito En cinco años Estemos Disputando La Copa Libertadores Y me van a decir ¿Y cómo? ¿Quién quiere Meterse al Deportivo Quito Si no tiene Si no sabe Antes Uno iba Entraba al Deportivo Quito Y pensaba Que era Y ponía La plata En saco roto ¿Cómo puede ser Posible Que los administrativos Personas Seres humanos Que hagan Al Deportivo Quito En estos dos años Y medio Ya en estos tres años Los administrativos Están al día Oye entiendo Totalmente Y no quiero Monopolizar la entrevista Por eso no sé Si Chiquito Tienes algo Algo Para consultarle A Juan Manuel Chiquito Te colgaste Responde Pablo Emilio ¿Tú tienes algo Para preguntarle Porque Ciego se quedó Sí Juanma Yo igual Le estoy de acuerdo En muchas cosas Y Algo que siempre Me llama la atención Y desde la época De Esteban Pacheco Que me parece Que fue el primer presidente Bueno Si se puede llamar así No el tiempo que estuvo Que Quiso hacer Hacer el tema De la reforma De estatutos Y a mí es algo Que me molesta mucho Con linchar el deportivo Un poquito Cuando se queja Y que tiene que haber La reforma de estatutos Y que tiene que haber algo Y primero Que no se asocian Segundo Cuando hay asambleas Hay este tipo de cosas No 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 asisten Y este tipo de cosas A mí la verdad Me molesta mucho Porque para Ser parte De una solución Tienes que ser Parte de Apoyarle A la institución O sea La única forma Que es Pertenecer Me parece a mí Siendo socio Por el momento Entonces Desde ese punto De vista Yo 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 sí Estoy un poco De acuerdo Con la forma En la que ustedes Reclaman Y se quejan De la hinchada Pero Hay cosas Igual Que no Que no son Un poco claras Como el tema este Que no Quedaron en dar La rendición de cuentas La asamblea Y todas estas cosas Que medio se han dilatado Y no sé Un poco Por dónde va ese tema Si nos puedes Un poco explicar Claro Con gusto A ver Miren Les voy a enseñar Una cosa Un carnet No sé si ven A ver Ahí está al revés Al revés Al revés Ven Un carnet Ajá Dos carnets Miren Miren esa belleza Dos Tres Y cuatro Cuatro años Seguido Ha sido mi hija Socia Eso quiere decir Que yo estoy Sembrando Lo que yo Lo que sembraron En mí Es decir Que Yo creo que Los hinchas Tenemos que dejar De ser hinchas Yo creo que El ser parte Del club Es el socio Y lo más fácil Lo más fácil Es criticar En una red social O esconderse O decir cualquier barbaridad Es muy criticable El hecho de que todos Pidan cuentas Y por qué No hay una persona O invito aquí Y nos están viendo Algunas personas Que son socias Por el tema La pandemia No se puede realizar Pero ojo En la reforma De estatutos Que se dio Hace dos años Porque ya hay Un estatuto Reformado En la secretaría Del deporte ¿Saben cuántas personas Fueron? Somos aproximadamente Vamos a hacer cálculos Del último partido Que jugamos En el olímpico Atahualpa Que en el que hace tiempo 12 mil personas 13 mil personas ¿Saben cuántas personas Fueron A reformar Los estatutos De la pasión? No llegamos Ni a 25 Ni 25 Entonces No es que quiere decir No, lo que pasa Es que ya no sé A dónde va la planta Que roban la planta Yo me hice socio Sin saber Quién era el presidente Cómo era el presidente Pero ¿saben qué? Yo sí tenía El derecho De ir a las asambleas Y decir A ver Esto pienso Esto hago Esto no hago Yo estaba en casa De todas las reuniones En todas las asambleas Porque gracias a Dios Decido socio El tema de los De los informes Que se dice Y que se tiene que presentar No, ojo Porque nosotros somos De los primeros Que exigimos cuentas Y las cuentas Se las tienen que dar Esperemos que pasemos A un semáforo verde Y hoy he pedido A la presidenta Que en la primera ocasión Que se acepte La reunión De más de 50 personas Esto va a ser En el semáforo verde Según el Código Nacional Se llame A la asamblea extraordinaria Para presentación De cuentas De los años 2017 2018 Y 2019 Entonces Ahí nos vamos a liberar De todas estas De todas estas Suspicacias Y dónde está la plata Y que Hagan cuentas Y que dónde están Sí, la plata Que hemos recibido En taquilla y todo Seguramente Están en las Haciendas Y en las mansiones De los dirigentes actuales Es una locura Pero sí Por transparencia Y por claridad Vamos a hacer esa asamblea Y ojalá Y ojalá Que las personas Que reclaman Estas cuentas Asistan A esa asamblea Y que nos hagan Las observaciones Y que hagan Y que digan Todo lo que tengan Que decir En asamblea Haciendo socio Por supuesto Oye yo Yo estoy de acuerdo Perdón Que me corte Carlitos Acá hay una pregunta Importante De un hincha Que me parece mencionar Me dice En Twitter Y en su Instagram Estefano Miranda Hace una campaña En contra de la dirigencia Y está dividiendo A la hinchada No sé Un poco ¿Cuál es el motivo? No sé Si nos puedes explicar Juanma ¿Qué pasa ahí? Se enamoró Yo no creo Que pueda dividir Una persona Que ni siquiera Ha ido al estadio Que haga comentarios Miren No es porque yo Me ufane Pero yo he ido Veinte años A la preferencia Yo conozco Le conozco Desde el que vende La guata En el bar uno Hasta las madrinas Que venden la cerveza La gente que salta Que canta Con la que Hemos hecho banderas Con la que Hemos hecho Los mejores recibimientos Darle importancia A un sujeto Que se escuda En la distancia No creo Que valga la pena Y yo no creo Que esté separando Porque Separar sería Que una persona Representativa De la institución Lo haga El hecho De hacer Unos sketch Casi casi cómicos No creo Que hay que darle Mucha relevancia Y más bien Lo que tenemos que hacer Es estar juntos Todos Para respaldar Al deportivo No para tirar Piedras a los dirigentes Por supuesto Oye yo solamente Quería acotar un poco Con lo que dijiste antes Yo estoy de acuerdo Totalmente En el tema De que El hincha No solamente Tiene que estar En la cancha Tiene que Tiene que estar En otros lugares En otras circunstancias ¿No crees que también Es parte Del trabajo De la dirigencia El comenzar A generar Y a que la gente Entienda Porque hay dos cosas Uno Hacerse socios Hacerse socios Contiene Y tener un músculo De socios Contiene mucho Sí de De que la hinchada Lo haga Pero también Mucho de cómo Nosotros lo vendamos Entonces no crees Que por ahí también Se equivocó Un poco No sé si se equivocó O faltó algo más De parte de la dirigencia Miren Es un Es un fenómeno Curioso Lo que pasa En Deportivo Quito El año Que nosotros Somos Por primera vez En el 2017 Que fuimos Por primera vez Candidatos Y ganamos Habían Más de Doscientos cincuenta Socios Sin existir Dirigencia O sea Una cosa Es un fenómeno Raro Hasta ahora Tenemos Creo que Noventa socios Noventa socios Yo no Mira No es que sean mis amigos Porque yo ya soy Ex dirigente Y expresidente Pero yo no creo Que se tenga que echar La culpa A la dirigencia Yo sí creo que Mira Una de las cosas Buenas que se hizo Como dirigencia No porque Juan Manuel Aguirre Yo creo que Es un grupo De gente Que se trabajó Es Reacomodar El complejo La ciudad deportiva Y si el socio Tiene ventajas Sobre esta Sobre este complejo Yo creo que Eso es parte De la pertenencia Del hincha Nos faltó Hacer un par De quinchos En el que En el que La gente Se va y se reúna Los socios Que digan El socio Sabes que Vamos con mi familia Podemos a la piscina Hay que pagar la mitad Eso también voy a aclararlo Usamos la cancha De fútbol Hacemos deporte Y de paso Hacemos un asado Y también Podríamos ver El entrenamiento Del deportivo Quito Antes Como digo Antes Yo no creo Que Yo soy del criterio Ojo Que Que El socio Debería pagar Algo de la entrada No debería ser gratis La entrada Porque Ese es otro ingreso Es otro músculo financiero Que tiene el club Entonces yo así digo Exactamente El socio lo que tiene que tener Es una Un beneficio Por ejemplo En Bowman Que también voy a hablar En tener un beneficio Dentro del club De la ciudad deportiva Que Que pueda ir Y que pueda sostener Y que pueda hacer el gasto También en ese En ese complejo deportivo Porque eso Ahí engrana Toda la institucionalidad Entonces Yo sí creo que Al hincha Tenemos que tener Este Este arraigo Digo Los hinchas del deportivo Quito Nacimos siempre Con este tema De Ya mismo somos campeones Casi somos campeones Cuando salimos campeones Carnaval Seguimos Bicampeón Más carnaval Copas internacionales Belleza Y después cuando vino El declive Miren la reacción De los hinchas Porque yo creo que Igual que a los que Sí doy las gracias De un Dios les pague Es a todos los hinchas Que asistieron En el fútbol amante Porque ahí sí se demostró A los que queremos En el deportivo Quito Y eran carnavales En todas partes Donde íbamos Y después En la Copa Ecuador La gente se sorprendía Fuimos el segundo equipo Que más gente Llegó en la Copa Ecuador Nos ganó Barcelona Nosotros llevamos Mucha más gente Que los otros equipos Entonces Ese tema Yo decía ¿Por qué Estas 12 mil personas Que están al frente En la preferencia? Porque lamentablemente Me tocaba ir a Palco Que odio ir a Palco ¿Por qué no El 10% De ellos Son los socios? Y yo creo Que ahí sí sería Ir fortaleciendo Creo que está En cada uno De los hinchas Decir ¿Saben qué? Yo quiero Pedir cuentas Yo quiero ser dirigente Yo quiero ser parte De la institución Yo quiero poner Mi primer ladrillo En el estadio Quiero ser socio Independiente Independientemente Yo fui socio Cuando estuvo Vasco Yo fui socio Cuando estuvo Dávila Yo fui socio Con Fernando Mantilla Yo fui socio Con Romero Yo fui socio Con toditos A los que no les quería Pero era porque Deportivo quito Por supuesto Entonces Va más allá De las personas Totalmente Yo estoy de acuerdo contigo Queremos hacerte Unas preguntitas Ahí vamos ya cerrando La entrevista Y no queremos dejar Por alto nada Y yo solo Para contar Lo último que dices Yo creo que Tienes toda la razón La parte de hacerse socios Deben hacer de la gente Pero sí creo que también Hay algo más Que se puede hacer Para llamar a eso Entonces Eso Y no sé Tony Si es que tienes Alguna consulta Para Juan Manuel Bueno Antes que nada Nuevamente Agradecer a Juan Manuel Por la presencia ¿Qué tal esas luces Juan Manuel? Adiós esta noche Exóticos Exóticos Ya sabes Papá Ya sabes Juan Manuel Todo bien Positivo No Nada Quería Yo tenía Pensado la pregunta De que nos cuentes ¿En qué quedó el proyecto De quiteños Fútbol Club? Que es algo que mucha gente También Ha estado preguntándose ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Cuánto dinero le involucró Al club? Bueno Eso me imagino Irán en las cuentas Pero ¿Qué pasó con ese proyecto? Porque supuestamente Este proyecto Era una Se mostraba en un inicio Como una esperanza ¿No? Para la situación En la que estábamos Al momento Y al final Se quedó en la nada No supimos nada ¿Qué pasó del proyecto? Si fue algo Si generó algún beneficio No al club Eso sería A ver Para ir cortando Las respuestas Era un proyecto Muy bueno Era un proyecto Encaminado A ayudar A Deportivo Quito Pero en el caminar En el pasar De los días Vimos que Deportivo Quito Le sobrepasó A quiteños Porque quiteños Queríamos que Sea el brazo Que hacienda Que tenga los ingresos Y que esos ingresos En la serie B Le pase a Deportivo Quito Pero en el año anterior Vimos que Deportivo Quito No se lo puede dividir Hubo un grupo de dirigentes Que se encargó De la administración A los cuales les agradezco Otro grupo Nos quedamos En Deportivo Quito Se armó un buen equipo Con jugadores De primer nivel Con Fernando Hidalgo Con Michel Castro Con jugadores Que podrían estar En cualquier equipo De serie B No se cumplió El objetivo Lamentablemente Y yo lo que siempre he dicho A ver Para mí Yo soy hincha De Sociedad Deportivo Quito Me pueden decir No, refundan No, ya quiebrale Ya desaparece Armemos otro club Como están empezando Unos trasnochados Ya hagamos otro Deportivo Quito Con el arquitecto Y con ese quien No señores Hagan otro equipo Se les permite Que hagan otro equipo Pero saben qué Yo soy hincha De Sociedad Deportivo Quito Y yo voy a luchar Por ser Deportivo Quito Ese club era De Luis Fernando Saritama Y Luis Fernando Zúñiga Veamos en qué se queda Con ese equipo Nosotros vamos a seguir Trabajando por Sociedad Deportivo Quito Es un lindo proyecto Para tenerlo en amateur Para tener jugadores jóvenes Para tener jugadores Que de ahí Retroalimenten al club No se cumplió Lo que queríamos El año anterior Y tenemos que ver Qué va a suceder Con el club Con quiteños Fútbol Club Buenísimo Juan Manuel Dos preguntas Dos preguntas Ya para cerrar Por temas de tiempo Dos preguntas súper rápidas Una que hacen La hinchada A través de redes Nos dicen ¿Qué pasó O en qué quedaron Las investigaciones Acerca de Cómo quebró el club Y sus principales responsables En lo que tú iniciaste Un proceso ¿En qué terminó? A ver En el tema este Es claro Hay una persona Que Fernando Mantilla Que entregó un poder A Tisquia A Hermosa Puente Marco Hermosa Puente Y este señor Hermosa Empezó a firmar Documentos Empezó a firmar Finiquitos Letras de cambio Pagarés Multimillonarios Entonces Los dirigentes No tienen ningún tipo De responsabilidad Lamentablemente Yo creo Que en una nueva ley Del deporte Lo que se debería hacer Es que los Y en nuestro estatuto Está En nuestro estatuto Está El que el dirigente Se endeuda El pasivo es de él Es decir Si la señorita Samantha Yepes Se endeuda En cinco mil dólares Ella va a tener Que pagar los cinco mil dólares No es que el que viene Este trasnochado Que quiere ser presidente Que quiere Entonces El activo también Que produzca el Deportivo Quito Tiene que ser reinvertido En la institución Entonces No es que Vamos a ir Y nos hacemos millonarios Entonces Se presentó una denuncia Estamos enviando Los oficios respectivos De la Federación Ecuatoriana de Fútbol No entregan La información requerida Como digo No hay responsabilidades De los presidentes El único vestigio De ilegalidad Vimos en esta entrega Del poder Porque además En el nuevo estatuto También decimos Que la representación legal Del Deportivo Quito Le corresponde Al presidente Y es indelegable Solo en caso De falta Podrá ser El vicepresidente En forma temporal El señor Marco Estínez Omermosa Hasta hace unos meses Seguía siendo Representante Del Deportivo Quito Y esperemos Que las investigaciones Vayan Hasta Hasta detener ¿Cuánto tiempo Más puede tomar esto? Bueno Son investigaciones Que se demoren Y ahora más Con la pandemia Entonces Hay que tener Un poquito De paciencia Nosotros pusimos La respectiva denuncia Nosotros no estamos Hablando Nosotros tenemos Que actuar Ok buenísimo Y el último tema El tema Bowman Bowman Nadie se peleaba Nadie se peleaba Nadie quería Hacer nada Con nosotros Porque sabían Que era una institución Que estaba Por desaparecer Entonces meter Un dólar ahí Es un dólar perdido Nos presentamos Con Bowman Le conocimos Al señor Santiago Bonilla Nos parecía Que podía Podía ir bien En el tema De indumentaria En las cantidades Que se pedía Nos ha quedado Muy bien El señor Bonilla En las calidades Estoy absolutamente De acuerdo Con la parte El hinchado Hay calidades De camisetas Que no nos gustan Pero Los modelos En algunos modelos Que hemos escogido Nosotros como dirigentes Nos ha gustado La calidad Es donde Siempre hay El tira y afloja Entonces hay que recordar A la hinchada Que recién ahora Es medio tentador El que venga a Cao Y nos diga Queremos ser parte Del club Pero Cao Nos quiere dar Una cantidad De camisetas Y luego Cobrarnos Las reposiciones Y luego El quito Le quedaría debiendo A Cao Entonces Una de mis ideas Es que El deportivo Quito Tenga su propia marca Es decir Que la institución Maquile Pero que tenga La propia marca Que se llame Deportivo Quito Marca registrada Y que nosotros Con una empresa Con cualquiera que sea Se trabaje Y eso Esa idea No sé si es que existe En Italia Con la Roma Me parece Que es uno de los pocos Equipos que hizo eso Y yo creo que Es un acto sustentable Para la institución El que poder hacer eso Pero mientras tanto Con Bowman Tenemos que seguir Porque además de Bowman Que nos ayuda Con la indumentaria El año anterior También nos ayudó Con la indumentaria Para quiteños También entrega Un dinero en efectivo Entonces Que eso también Consta en las cuentas Que tenemos Que entregar Y en ese tema Las cuentas Las cuentas De los clubes Las instituciones Son privadas ¿No? Y los únicos Que tienen derecho A esto Son los socios Yo no he escuchado Que la azul oscura Le pida cuentas A Barcelona Yo creo que Los socios De Barcelona Tienen que pedir cuentas Y pedir auditorías Eso sí Pagando las auditorías ¿No? Porque una auditoría Cuesta 30 mil 35 mil dólares Pero nosotros Vamos a exponer Las cuentas A nuestros socios Para que vean Con qué transparencia Y con qué claridad Se ha hecho Entonces Yo no creo Que la piratería Tenga que seguir avanzando Por parte Es parte De marketing También Porque nuestra marca Está expuesta Pero yo sí creo Que las personas Que se aprovechan De la marca Deportivo Quito Tienen que pagar Su regalía Yo creo que Tenemos que llegar Al punto Donde ellos Reconozcan Que ellos Tienen una ganancia Y que esa ganancia También tiene que ser Parte Deportivo Quito Pero el objetivo Y yo quería Y una parte De la dirigencia Está de acuerdo Conmigo En que se haga La maquila Y que nosotros Hagamos nuestra camiseta Nosotros hagamos Y nosotros vender Entonces Seguramente Ahí está el negocio Que también puede tener Ingresos de la de Buenísimo chicos Oye Juan Manuel No sé Si tienen alguna pregunta Súper rapidita Para que ya terminara Estamos a tres minutos De terminar la entrevista Seguido Ya regresaste Volviste Y ahora sí No te había visto Sí Sí hijo El estadio Me gustaría ver Tu opinión del estadio Es un sueño Para cualquier Inche del Deportivo Quito Yo estuve coincidencialmente Cuando fueron a presentar Con la concejala Mónica Sandoval Inche del Deportivo Quito Que también le conozco Gracias al trabajo Que estoy haciendo En el municipio Y no sabía De su pasión De su delirio Por la azul y gran Entonces Es un sueño Que si es que Tenemos que empujar Si es que hay que poner Para los ladrillos Vamos a poner Para unos dos ladrillos Así que Es un sueño Que tenemos Empezar a hacer Unas gradas Darle forma al estadio Yo creo que es importantísimo Se notó En el fútbol Amateur Sobre todo En la cancha Que quedaba En En esa cancha En el sur No en Chimbacalle Era La de Barrio Nuevo La de Barrio Nuevo Esa cancha Para mí Yo digo Así tiene que ser La cancha El Deportivo Quito Ese es un infierno Ahí no nos gana nadie Ahí saben Cuando nos van a pitar Un penal Como nunca Entonces Yo creo que Ese es un sueño Que debemos tener Los hinchas Del Deportivo Quito Y eso va complementario Con que el Deportivo Quito Vaya ascendiendo Perfecto Buenísimo Tienen que hacer Mayas grandes Para que no nos estén pidiendo Que se baje Niño Dios Tiene que poner Yo en la despedida Yo en la despedida Acá hay un muchacho Que es de la barra Que Hijo del alcalde Nico Yunda Te manda muchos saludos Y Y nada Que sigan por esa pasión Por el club Y En los errores Que se ha cometido Tratar de mejorar Ustedes Quizás ya no estás Dentro de la dirigencia Pero Pero son todos amigos Todos somos Deportivo Quito Ya sabes que Este es Está abierto a las puertas De la radio Para cuando deseen Y nada Un abrazo A mí Hay que hacer el estadio Gracias Gracias Sí El estadio tiene que llamarse Juan Manuel Aguirre No mentira Por lo menos Los baños de hombres Es baño de hombres Que se llame O el de mujeres No un abrazo Amigos De siempre Las órdenes Y Y justo me encontré Con Con ayer Con Alejandro Agmed Que también da el grito Que le hicimos el salado Le digo Me dice Pucha Cómo extraño el fútbol Yo digo Realmente No solo es un juego El Deportivo Quito El fútbol No solo es un juego Creo que Todo el mundo Estamos extrañando El estar en las gradas El abrazarnos El tomarnos la vila Respectiva Y creo que Esperemos que pase Esta pandemia Y que podamos Volver a vernos En nuestra casa Que es de la preferencia Tony En la despedida Algo repito Para Juan Manuel Agradecerte Juan Manuel Por haber venido A nuestro programa Ya sabes Que esta es tu casa Eres un hermano Más de las gradas Yo desde pequeñito Siempre te veía Locote Ahí en el muro Luego salir a retacarte Para las bielas Y siempre has estado ahí Entonces eso es chévere De que seas parte Ahora ya De la dirigencia Del club Y nosotros Que te vimos Y siempre estuvimos En las gradas Sabemos quién eres Y dale Ahí hay que seguir Luchando todos Para allá Para algún día Ir a verle al Quito A Japón Ser campeón del mundo Sí De ley De una Ese es mi sueño Y lo vamos a hacer Lo vamos a ayudar Genial Oye Juan Manuel Yo también en la despedida Agradecerte Esperemos que te haya gustado El programa Creo que tuvo ahí Un poco de todo Entonces esperemos Que hayas tenido La oportunidad también De decir todo lo que querías decir Recuerda siempre Que nosotros Como parte también Del club Y esto Lo empecé diciendo Y creo que hay que Encerrar diciéndolo Que nosotros Digamos algo Va a ser siempre En pro de construir Créeme que siempre Nuestras opiniones Van a ser con ese afán Nunca de destruir Si algún momento Cruzamos Alguna palabra o algo Será con ese fin Nada más Entonces te agradecemos Por haber estado acá Y como decían los muchachos Estas puertas están abiertas Cuando quieras Gracias muchachos Igual a las órdenes Y miren Nosotros no somos Moneditas de oro La divigencia de oro No son moneditas de oro Hay que criticar Hay que criticar Con construcción Es decir Porque hacen esto La idea La solución es esta Te ayuda Te ayuda a realizarla Hagámoslo Yo creo que esa es parte De nuestra génesis Los que critican Sin construir Los que critican Para destruir Tienen otros equipos Para hacerlo Les invito a que se hagan Hinchas del Independiente Del Auca Del Nacional De Liga Pero en el Deportivo Amigo Gracias Un abrazo Muchachos Bacana entrevista Con la gente activada Un montón de gente conectada Nos vamos a ir al corte Muchachos Ahí nos Seguramente Antes Faltaron un millón De preguntas Seguramente Hay mucha gente Que pregunta El tema de Cómo están las deudas Actuales Hay un millón De preguntas Pero lastimosamente Por el tiempo Tenemos que cortar Pienso que lo más Importante Se trató de hablar Y se habló Igual Eso Ya muchachos Pilas Entonces nos vamos Al corte Pilas muchachos No sé Mateo Si estamos listos Ya con Listos con la Con la Ponte pilas Mateo La pauta No sé si está Lo de San Lorenzo Primero Ya Ya le pregunta Al Mateo Mateo Estás ahí Vives Máster Máster Tenemos lo de San Lorenzo Listo Ya estamos al aire Con lo de San Lorenzo Listo Pablo Emilio Dele Yo quería mandar un saludo Que están acá conectados Nuestros amigos Germán Cisteli Amacarena La gente Muchachos El Deportivo Quito Que nos ha acompañado Domingo Domingo En la cancha Es la gente Que hacía Los sándwiches De bondiol En la cancha Desde Argentina Está toda la familia Cisteli Desde el corazón De Boedo Un fuerte abrazo Muchachos Igual acá está conectado Para Juan Pimarito Ian Desde Argentina Toda la gente De Catán De la botelera Ya que siempre Nos conectan Nos mandan saludos A David Muchachos El día de ayer Bueno esto nos parece Muy importante Este proyecto Es el Uno siete Que es del primero de julio Cuando San Lorenzo Hace Todo el trámite Ya para la vuelta A Boedo Ya tiene Comprado todo el tema De los terrenos Para volver a hacer Su cancha Y es algo tan lindo Que nos una Bueno aparte de la amistad Con la hinchada Los colores Que nosotros También estamos En un proceso similar En el tema De nuestra propia cancha Entonces Un saludo A todos los hermanos De Azulgrana Sin fronteras Entonces muchachos Un abrazo A toda la gente Azulgrana A la distancia A la gente La boteler Saben que esta es su casa Cuando vengan muchachos Aquí estamos Para hacer el aguante Cuando necesiten Entonces Listo Estamos con la publicidad Mijo Pablo Emidio Hágale Anuncio Publicitario El técnico A ver diga diga El ciguito Tiene la voz Inicio de espacio Publicitario Ese Mijo Hágase famoso Ahí con esa voz ¿Cuál es tapa? ¿Me confirmas? Celulares Servicios técnicos Celulares Ay 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 Este es el emprendimiento De nuestro amigo Eric Al sur de Quito Todos los que Tengan celulares Que se les haya dañado Te ofrecen Los mejores Repuestos En el sur de la ciudad Estamos ubicados Por Guajaló Frente al punto de pago Del banco del Pichincha Los contactos A los celulares 0999 297 415 O al 099 729 2081 Súper recomendado Amigo Yo tenía un teléfono Ahí dañado Lo arreglaron De uno Un robado Lo desbloquearon De una Jajaja De serio Profesor Ya estamos Todo legal Estamos con ese Costillar ahumado Pero potentísimo Ahí mijo Uy amigo De 10 Me trajo Nuestro amigo Del tetas Súper recomendado Amigo Espectacular Costillar ahumado Dos libras de costilla Bueno Tienen de todo La verdad En temas asados Te dan hasta Mini parrilladas Te dan combos Anoten los números Súper recomendado Bueno este costillar Que está en la imagen Estaba a 20 dólares Las porciones Con chorizo Y con todo Pero de ahí Tienen de todo Para tu parrillada Súper súper bien Oye tetón Anda a la cancha Mijo Solo por televisión Te ando viendo Los últimos días Ajá Es que pasa comiendo chorizo Muchachos Nos vamos Nos vamos a un corte Pero va a ser súper cortito Porque regresamos A ver muchachos Pilas ¿Por qué está Con Terno Pablo Emilio? ¿Por qué está Con Terno Pablo Emilio? Porque Tuvimos reunión Con Al Capone Amigo No te pierdas La reunión Con Al Capone Ahora se viene Con todo Se viene La reunión Con Al Capone Entonces muchachos No se desconecten Regresamos En dos minutos Así que Mateo Nos confirmas Cuando estemos Fuera del aire Dale que Dale Confirmas O dale Ya estamos Fuera del aire No anden que Mateo está Dice que está Piloto Mateo Dice que está Sacándonos De ahí ¿Qué fue Mateo? Estás tostado Mateo Normal Que el quito Nunca me falte Que sin ti Me muero yo La magia Lo que más quiere Estoy yo Otra vez Canto Porque soy un Quinterio Te sigo A todas Las partes Porque te quiero Ven canto Te aliento Hasta morir Por lo que yo Te quiero Nunca voy a Dejarte Tan eso Fierta Si campeón Yo te voy a seguir Mi vida Te la doy Saltando En el tablón Que el quito Nunca me falte Que sin ti Me muero yo La magia Lo que más quiere Estés yo Otra vez Campeón Porque soy Quinterio Te sigo A todas Las partes Porque te quiero Ven canto Te aliento Hasta morir Por lo que yo Te quiero Nunca voy a Dejarte Tan eso Ciertas Mi campeón Yo te voy A seguir Porque soy Un Quinterio Te sigo A todas Las partes Porque te quiero Ven canto Te aliento Hasta morir Amigos Estamos de vuelta Muchachos Les dijimos No se desconecten Y unos Quedados Ya se desconectaron Hable en serio No sean tosos Que se vienen Los power Se fueron a dormir Y ya se mandaron A dormir A un montón Oye Estamos ya con la publicidad Pablo Emilio Hágale ahí Dale amigo Tenemos este Este emprendimiento Te lo llevamos A casa Disfruta Junto a tus seres Queridos También asados Amigo Recomendado Todavía no nos han Dado para probar Pero aquí dice Recomendado ¿Qué será? Provo Dice todo al sur Al sur de Quito En cambio al sur De Quito Sur y Valle De los Chillos Realiza tus pedidos Al 099 567 8000 Tabla y Carbón Lo pueden encontrar También en Instagram El del pana De antes Del Tetas Es al norte De la ciudad Entonces ahí tienen Para elegir Norte y sur Norte y sur Asados al norte Asados al sur Los del sur Que fue cuando Se hacen ver Con esos asados Muchachos Chori con pelo No sé si está La otra papu Ya está la otra Ya estamos Ya estamos Dale Esta es Emprendimiento Acá los amigos De la 13 Soluciones y Logísticas Tú eliges La locación Nosotros Nos encargamos Del resto Mensajería empresarial Paquetería Mensajería programada Mensajería express 24 7 Y mudanzas Alpas express Teléfonos Ahí Ahí Esa es Esa es Muy bien muchachos Bacán bacán Oye Bueno amigo No sé si Sí 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 Yo creo que es Es importante Esta reunión Que tuvimos ahí Con la mafia italiana Sí 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 Medio pesuti El asunto Pero Medio pesuti Pero Bueno no sé si Rota Hoy está Hoy está Hoy está activado Pablo Emilio Siempre Oye Mateo Tú nos confirmas Si ya estamos listos Con el video De la mafia italiana Y al Capón Y todos los muchachos Del padrín Y todos ahí En un segundo Dice el Mateo Ahí estuvo La onda del brujo Los panitas del bosque La vieja guardia Los de la 13 Los 90 Todos estuvimos En una reunión Muy interesante Esa es Esa es Entonces nos confirmas Mateo Nos vamos A ver tú Nos dices Échale papá Hágale Hágale ¿Qué es el Padre? ¿Qué es el Padre? ¿Qué es el Padre? Tu no offre amicizia No te soñé nemmeno De chiamarmi Padre? ¿Qué es el Padre? Invece te presenti a casa mia El giorno que si marita Mía figlia Y me viene a chiedere Un omicidio A pagamento Yo vi chiedo Giustizia Anche loro Andan a soffrire Chiedo que a lei Soffre ¿Qué es el Padre? ¿Qué te fici? Buonasera ¿Qué te fici Mai per meritare Questa mancanza De respeto? Si venivi da me Inamicizia I bastarde Che hanno sfigurato Tua figlia Avrebbero la punizione Oggi stesso E se per questo Non estuomo come te Se trovasse dei nemici Quelli diventerebbero Nemici miei E avrebbero paura De te Padrino Bravo Un giorno E non arrivi mai Quel giorno Ti chiederò Di ricambiarmi Il servizio Ma Fino a quel momento Considero Londone In occasione De la nozze Di mia figlia Grazie Padrino A questo incarico Diamolo A clemenza Voglio gente Di affidamento Uomini Che non si fanno Prendere la mano Noi non siamo assassini Anche se quel becca morto Ne sembra convinto No me canso De gritar Un sentimiento Muchachos Que de lupo Este video Que te parecio Cheguito Si genial Mijo Tenemos nexos Por el tipo Esa es La gente Oye Amigo ya Y dejándose de joda Lo que pasa Es que la internacional Mafia azulgrana Tenemos nexos En todo lado Amigo De Italia Después de la reunión Nos pasamos Con los amigos De la mafia rusa Y nada Nos invitaron a una fiestita Que se quedó La gente de la banda Fuera No sé si Tienen un poco El retorno De la fiesta Lo que fue Si si Ahí tenemos un video Muchachos De la fiesta Que fue allá En Rusia En Moscú Así que no sé Mateo Si está listo El video También Está listo Ya Listo Nos vamos En 3 2 I Ведь Ma weighted La gente Bien немного La musica Tiene La musica Be伝 wanting La musica La subject Es que joda La musica Y зачем Vous recicano Tra does Ya Lailera La gente Namgo Vamos Va Tenemos La musica Who La Vamos 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 B La Ca La horada Vamos La 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 若 en este caso no hubo primero, el mundo es bueno y la música no es muy buena ¿cuál es el sentido? ¿el sentido? ¿el sentido? ¿el sentido? ¡Suscríbete al canal! Matisito aprendió a hablar ya en ruso, Matisito Junior, un abrazo, amigo. Matisito Junior también ahí bailando, se ha ido sin dancing ahí. Esa es, muchachos, elegante. Elegante como solo acá de radio, así que ustedes, por eso les digo a los cuambras, no se desconecten. Se van, se desconectan después del corte y se pierden lo mejor del programa, son bien que quedados. Oye, nos vamos a ir ahora con el segmento de la data del ciego, así que no sé si toda la gente vino estudiando, si está preparada y lista para el segmento. Ya saben que aquí se concursan, no sé, ñaño, si tenemos algún premio ahí para el ganador. Sí, ñaño, tengo una gorra de la academia. A ver, la muestra, la maestra, la muestra era para que la gente la vea. La gente esté lista y preparada. A ver, gorra de volveremos, tema. Uy, color rojo. Qué hermosa. Eso se arregla la cabeza. El concurso con todo. Saludo acá, un mensaje de igual, los amigos de Boedo dice, Juan Manuel, paga las bondiolas que nos debes. Oye, dice el Mateo que falla técnica y no salió la gorra. ¿Puedes volverla a mostrar y hablar un chance ahí para que se vea? Habla, habla. Habla. Ahí está la gorrita, amigo, para el que gana el concurso de la data del ciego. Pilas, no sean mudos. A ver, patria, ve. Oye, entonces yo creo que estamos listos para mandar la data del ciego, así que activados. Ya saben cómo es el... A ver, los hombros que no sepan cómo es el concurso, nosotros vamos a mandar un video de la data de nuestro amigo el ciego, que el man está todo preparado, fire. Entonces, se van fechas, nombres, equipos, puntajes, mucha información que va en el video de la data del ciego. Terminamos el video y comenzamos a jugar a través del link. Así que todos tienen que estar pilas, preparados. Lávense bien las orejotas y comenzamos la data del ciego. Tú me avisas, Mateo, si ya estamos listos para arrancar. Segundito dice que un chancecito le demos a Mateo, que ya está ahí poniéndose pilas. Está full el mijo de un abrazo a Mateito, bro. La verdad que la rompe. Sí, la rompe, la rompe. Sí, siempre le cargamos, pero siempre está ahí a tope el mijo. Entonces, pilas, muchachos, nos vamos. Y capaz la caigan más. Sí, luego ya se duerme. Ya, ya, no, ya. Entonces, nos vamos. Pilas, Mateo, ¿en cuánto? En tres, dos, uno. Tras de haber conseguido el ascenso de Afna junto al equipo de Aucas, Deportivo Quito disputó el torneo de 1968 con una gran primera etapa. Se mantuvo líder en gran parte del año y en el primer bloque había conseguido 36 unidades, nueve más que Barcelona y Emelec, que se vieron desplazados al segundo y tercer lugar. Para la segunda etapa, los seis primeros equipos disputaron el título de campeón, los seis restantes, el descenso. Deportivo Quito se vio sorprendido por la remetida de Barcelona, quien descontó varias unidades. Sin embargo, no le alcanzó. El equipo de la Plaza del Teatro terminó sacando tajada de los puntos acumulados, siendo ganador con dos unidades de diferencia. Este año brillaron los argentinos Luis Aguirre en el arco, Héctor de los Santos en la defensa, Víctor Manuel Bataini y Óscar Barreto en la delantera. Los argentinos convirtieron 33 de los 51 goles de la academia en esa temporada. Bataini sería el goleador del torneo con 19 anotaciones. El argentino participó con la casaca azulgrana en seis temporadas, jugando 79 partidos y sumando 47 goles. Llenar el estadio y llevarla a virgen y gritar cada día más y al arde. El equipo de la Plaza del Teatro. ¡Vamos, Deportivo Quito! ¡En papel a llenar el estadio! Muchachos, pilas, activados. El que vio, el que vio, no vio, así que pilas. Se va la gaza del ciego, ya saben cómo funciona en los comentarios. Así que vamos a lanzarla en tres, dos, uno. Se fue, muchachos. Así que pónganse pilas, aguanten mi chance. A ver si es que cómo fijo esta nota, que yo sí soy medio quedado en esta vaina. Oye, esa nota. Oye, ¿cómo fijo esto de alguien cachado? Háganme la segunda. Muchachos, porque yo no cacho muy bien esto y quiero fijar este comentario. Ahí creo que te sale en la esquina de arriba una opción. Ya la fijé, ya la fijé. Ya está, ya está. Esa es, muchachos. Entonces, pilas, conectados, activados. Ya me voy a conectar hasta eso para ver cómo vamos. Buenísimo. Vamos de ahí, vamos de ahí. Más de pilas que se llevan la gorrita. Se llevan la gorrita. A ver, vamos a ver cuántos jugadores. Habla en serio, jueguen. Cuidados. Mientras sea el sorteo. Vamos a ver. No se conecta nadie todavía, Pablo, en serio. Mientras se van conectando y concursando, no sé si vamos hablando del proyecto de la Murga. Sí, sí. ¿O quieres empezarle un poco? Sí, sí, ya. Dale, dale, de una. La muchachada ya va, pero concursando. Ya vamos trece, solo para que lo sepan. Ya vamos de ahí trece conectados, mi hijo. Buena. Entonces, muchachos, sigan participando. Mientras eso, como sabían, yo estoy puesto a la gorra del ganador. Bueno, muchachos, como dijimos en el programa anterior, estamos en un concurso de la Plaza Murguera, de lo que nos van enviando los temas personales inéditos para que lo toque la Plaza Murguera. Como saben, los tres mejores temas pasarán a la final del próximo programa. Y ya hay unos adelantos, unos temas buenísimos que la gente, la verdad, no sé si la cuarentena o en verdad son ingeniosos, pero... Te dijeron los temas. No sé si nuestro amigo Mateito le puede ir mostrando. Sí, o sea, y recordarles un poco cómo funciona el concurso y tienen esta semana y se acaban los concursos, la gente de la Plaza Murguerro ya está recolectando. Por ahí ven los muchachos que inclusive ya estaban votando por algunos. Recuerden que de todos los videos que se envían, los muchachos de la Plaza Murguera están revisando. Que sean inéditos. Que no lo tenga ninguna otra barra, obviamente. Por eso es que tienen que ser inéditos. Lo segundo es que sean de todos los que han participado. El mejor de todos o los tres mejores entran a la parte final, que es del siguiente programa. Entonces, el siguiente programa vamos a mostrar los tres temas en vivo. La gente los va a escuchar. Y van al final a votar por cuál creen que es el mejor. Entonces, ya hay, no sé cuántos. Mira, a mí me mandaron hoy los muchachos. Te voy a decir cuántos tenemos. Espérate un chance. Chechos de la Plaza hoy me mandaron. El Nico me cruzó, verás. Hasta hoy, Simón, vamos dos, vamos cuatro, seis, ocho, como diez, mijo. Ya diez temas de la gente que está activada. Entonces, por ahí también, pilas, que en un ratito vamos a escuchar, como dice Pablo Emilio, algunos temitas de los que ya están como preparados y listos para mostrarse la siguiente semana. Así que, pilas, todavía. Vamos a ver, voy a mostrarles ahorita mi pantalla, a ver cómo va el concurso, ¿les parece? Sí, sí, las posiciones. A ver, vamos a ver, muchachos. Ocutar, Carlitos, que hasta el día domingo tiene la gente chance de subir el tema suyo de la murga. Hasta el día domingo. Ah, buenísimo. Ah, pero eso pensé que era hasta el próximo miércoles. Entonces, hasta el domingo, nada más, muchachos. Así que, actívense. Es que el miércoles ya no tenemos que editarlos. Claro, claro, tiene razón, tiene razón. Entonces, tienen que estar ya. El que no mandó hasta el domingo, ya no concursa. Así que, el que esté ahí con su idea, pues, de una. Oye, ya están aquí. No sé si pueden ver un poco los, cómo vamos con los resultados de la gente que se está conectando. Eric Salazar, 100%, el mijo Eric. O sea, es Lobo AKD, 100%, Freddy Gonzalo M, 100%. Son los tres primeros puestos. Y por ahí veo que sigue conecta la gente, sigue concursando. Déjenme, vamos a ver. Y verán que este concurso estaba power, mijo. O sea, la verdad es que había una pregunta donde inclusive solamente está la foto y nada más. Y tú tienes que adivinar cuál, no adivinar, tienes que saber de quién se trata. Entonces, bien el Eric, bien el Lobo, vamos a ver. Sigue primero, nadie le baja. Pero sigue concursando la gente, mijo. Sigue concursando y activada en todos los muchachos. ¿Qué pasó con la Joicita? Que siempre sabe estar ahí jugando. Ya nada, mijo. El pana... Sí, es cierto. Simón, ¿quién más sabe estar? La montaron a dormir. ¿Quién más? Por ahí sabe estar también. Mira, ya un muño, ya valiste, Wambra. Te ganaste un premio y ahora sí, ya valiste. El pana Lucho también sabe estar. Lucho AKD. Simón, el Lucho también. Pero nada, mijo, no asoman. Entonces, vamos a dar un refresh, a ver si es que alguien le bajó al Eric. No, ahí sigue el mijo. Marvin, dice, ¿alguien le cacha aquí en ese semana? Marvin, no sé, creo que también de las parrilladas. También, del chorizo. Marvin, habla. Confirma ahí en los comentarios y también te gusta. Un abrazo a nuestro amigo, Marvin. Ahí, Sebastián Narváez, vamos a leer un chance en los comentarios también. No sé si por ahí voy a dejar de compartir un chancecito esta nota. Todo copia, dice Sebastián Narváez. Voy a dejar de compartir un chance para ver si leemos unos comentarios. No sé si tú los tienes ahí, Pablo Emilio, sino para ir comentando. ¿Qué nos dicen en redes? ¿Qué cosa? Los comentarios en Facebook, en la transmisión. Sí, amigo, aquí saludos a Valeria Borja, dice, aguante la mafia, Sebastián Garzón. Toda la mayoría de gente, que buenísimo el programa. Los amigos de Ibarra y de, bueno, de Imbabura, creo que es lo mismo. Siempre conectados, agradecen el programa, que todos los jueves están conectados. Muchísima gente del exterior, igual de Estados Unidos. Aquí Byron Lord nos dice, solo quito con che tu madre. Bueno, el bolito, excelente. Saludos a los panitas de Antifa, a los muchachos de la 3, igual que están ahí conectados. La banda del bosque, aguante la mafia una sola. Y sí, en verdad que muchos saludos a todos los parches, a todos los barrios, pero Mafia Azulgrana somos todos, muchachos, y vamos a volver. Esa es, esa es, bacán, bacán. Simón, ahí todo el mundo me dice, no, pero si está fijado el comentario, pero en serio, muchachos, dejen de hacer asustar ahí. Saludos a los panas. Simón, por ahí toda la gente activada, a ver qué dice el Marvin. Dice Simón, sí me gusta el chorizo, esa es mi hijo, aguante. A todos los muchachos activadotes de ahí. Vamos con la, ahora sí, a cerrar el programa, a cerrar el concurso, muchachos. Vamos al último refresh de esta nota. El que estuvo, estuvo. El que no, no, se va a ver. Ahí, ¿sí ven mi pantalla, muchachos? Sí. Sí, sí, la vemos. Listo, a refrescar la última vez, a ver quién es el ganador, muchachos. Ahí se fue, el ganador es Erick Salazar, esa es mi hijo. Bacán, Erick. Te acabas de ganar y esa, esa garrita para que la vacile. Segundo puesto Marvin, tercer puesto B, la. Bacán, muchachos, que, que del putas del aguante. Oye, como había dicho el Pablo Emilio también. Pero no sé si es que les quieres mostrar la garrita, muéstrala la garrita. La garrita es la que se vieron todos sus hombres. Igual a nuestro amigo Marvin y Vela, que quedaron en segundo y tercer lugar, que nos escriban por interno a la página de La Mafia para obsequiarles un premiecito. Esa es. Marvin, ahí tu premio sorpresa, así que pila. Pablo Emilio te lo va a ir a dejar a domicilio al Guayas. Chori con pelo. Bueno, amigo, no sé si estamos con los temitas de... Sí, 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 por ahí está. Oye, Mateo, no sé si es que ya están ready esos temas ahí para, para que la gente escuche. Verás, estos no son, estas no son las canciones que la gente llama dos en sus barras. Estos son como los temas originales para que la gente ya medio vaya cachando por donde se viene la vuelta de los, desde el siguiente programa, donde vamos a mostrar ya los temas con letra, con personaje, con todo. Así que tú me avisas, Mateo, si ya está sonando de fondo y cuál es el tema que está sonando, porque ahorita no estoy escuchando. Ah, mira, ese temota. A chillar a otra parte un tema de cumbia. Lo caso, vamos ahí a dejarles a los muchachos que escuchen un segundito. Ahí mételo un chance de volteos, Mateo, para que la gente escuche. Bien, bien, los muchachos creativos, bien. Si lo estábamos escuchando, temas inéditos, la verdad, súper creativos los muchachos, bien. Por ahí van, están peleando con el tema que sacó la gente de liga. Listo. Vamos, vamos con la otra, vamos con la siguiente. Dice Mateo que ya está, vamos. Métele voltios ahí, métele sonido, mi DJ. Sonido, sonido, sonido. Está ahí, la gota fría, no sé quién canta, pero la gota fría, ahí está ahí. Fuera. Háganle, háganle. Eso, harto, harto reggaetón. Ahora va a sonar un temón. Mijo, ahora va a sonar un temón de música. Las que están músicas nuestras, así que métale, métale. Hágale, Mateo, métale a volteos que la gente se ponga a bailar en la casa. Hágale. Hágale, métale a volteos, Mateo, métale nomás. Eso sí, déjale sonar nomás, hinchas. Mientras tanto, amigo, yo con esta música quiero mandarte un saludo a nuestros amigos de la gente de Cumbayá, que están de aniversario, muchachos, la buena ahí, festequen la banda del grupo Cumbayá, que están de aniversario, Víctor, y a la gente. Mientras tanto, amigo, yo con este tema que está sonando para venido. Métale, métale, métale. Mientras tanto, el momento pienso en ti que olvidarte, no podré jamás. Ahí está también un saludo para el grupo de Roca, también, ahí aquí en el Castro. Toca Cubiero, esa es la buena. Bien, Roquita. Abrazo, mi pana. Ah, falta una, falta una, hágale, hágale, métale, métale ahí. Ojo que estos son los temas de la canción original de que los hinchas nos han enviado ya modificada con la letra, como diría, ¿no? Entonces, estamos ahí mandándoles, para que se siga aprendiendo, la gente que quiera, que tenga algo en mente, algún cántico, puede enviarnos hasta el día domingo a nosotros, o a la página de la Plaza Hamburguera, para que sus cantos se hagan realidad. Esa es. Mateo, pero ponnos en cámara nosotros para pegar ese dancing ahí también. Ahorita está sonando la canción del Pepo. Cuñales, cuñales. Un saludo a Ranco Bisuel, está bien, él siempre está conectado, los muchachos de las casas también, alta sintonía, a Noro y a los mojitos de la Plaza Hamburguera, también que están ahí. Quiero decir, mujer, no, 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 ese carlito nos parece la mamá negra, no, 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 no. Métale ahí, la voz, me regalo mi amor, me regalo a ti, mamá, que me lo tenemos que ir... No se des �lloza, por ponerlo. Nosotros estamos siempre desiertos, muchachos, ahí en los otros, más en los escóbicos que andan rayándose los cuadernos de la única. Cuenta, pero rayándose uno Se raya el cuaderno, el otro se raya el otro Y hay que dejarle Sí, ya, por último Ahí andan De locas todas Nosotros en otro web Haciendo otras notas Realmente elevado Lo que es la barra Lo que se debe hacer por el flujo Por la gente, entonces Esa es, qué vaca De madera que está activada Mira, dice por ahí Que dicen los muchachos La familia, muchachos Esa es toda la gente activada Sando, bailando, la gente de Cuba ya también Oye, ha sido un programón En el día de hoy, muchachos, no sé qué les pareció Sí, un programón, bro Un saludo A Papo Meister, que siempre está ahí Conectado, a la banda del Play Que siempre nos reunimos Noche a noche con mis amigos Viciosos, desocupados La buena, muchachos Y nada Se vienen cosas grandes con el club Como banda Recuerden el próximo programa Estamos con los muchachos de la trece La banda del yogur Que le gusta la leche Y se viene el concurso de la plaza Burguera, invitados especiales No se lo pueden perder Vamos con todo Porque esto ya cae radio Esa es, muchachos Ahí en la despedida Cieguito Se nos cayó nuestro brother El Tony, mijo No sé qué pasó Se le cayó su En el subterráneo Se le cayó todo ahí Pero bueno Cieguito en la despedida Algo Oye, vacante Lo hiciste con la data del ciego Hoy, mijo No, un abrazo, mijo Como siempre les digo La familia azulgrana Siempre unida Siempre adelante Y ya vendrán días Hay mejores, ¿verdad? Un abrazo a Carlitos Pablo Emilio Tonquita, Mateito Excelente trabajo A todos los que están Atrás de acá de radio Un equipo Bien, bien Un saludo al Suple Igual que siempre nos colabora Almejita A la Fer Que hoy estuvo Bien, Almejita Bien, Suple Sí, sí, sí Muchachos Un abrazo para todos El siguiente programa Ya saben Se viene Un programa Un invitado Especial La banda de yogur Así que pilas Ah, también Ah, esos no eran Los invitados sorpresas No, sí Los mijos Tienen que ser Sí, sí, sí O sea, el invitado Sorpresa es sorpresa Los otros son Ya la banda de yogur Ay, ay Esa es Muy bien Se viene el concurso La morga Así que tienen que venir Todos activados Con su oído musical Ahí para ver Cuál de todas las canciones De las tres canciones Que queden como finalistas Son las que mejor Se escucharían en la cancha Y que ustedes puedan votar Se vienen Unos bloopers Que mejor ni les cuento Muchachos Así que si quieren ver Los videos bloopers La siguiente semana Tienen que estar conectados Tienen que estar activados Un abrazo muchachos A toda la gente azulgrana Nos vamos Nos vamos Nos vemos El siguiente programa El siguiente fue Otro programa Muchachos A festejar La gente de Cumbayá Todos Nos vemos El siguiente programa Un abrazo Muchachos Somos la magia Aguanta el chito 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 De gritar en su sentimiento Luchada de una sola academia Un romance que no entiende la razón La cadena de vos o la locura Si es la vida, sos mi viejo Mis amigos, el aguante y la emoción Abran el portón Que entre la legión De los que saltaron del vagón Suban el telón Que hoy es la fusión De los que van contra el pelotón Buenas noches A tu placer Cognitivos De renglón Se ha dormido El vigilante Sobre el tigre De redor De renglón De renglón De renglón De renglón